Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y que hay un capricho que no has realizado Y que hay un espacio perdido en tu día Yo quiero llenarlo con mi tontería Quiero una respuesta y la quiero pronto Y no sé en tu vida, te amas de otro tonto Que no te mordes, que no por favor Que no te mordes, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, Dios es mi corazón Y no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tu día Yo quiero llenarlo con mi tontería Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Quiero una respuesta y la quiero pronto Y que no, mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer Por eso no se preocupe Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Cuando llega a la cantina Todos lo miran, todos lo gachan Se llama Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina Todos lo miran, todos lo gachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz ¡Ey! 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 Suena ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Pero que suene ese violíncito que suene bonito Tócalo papá más fuerte para que se oiga más finito Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido ¡Ey! ¡Ey! Suena ese violíncito que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Tócalo papá más fuerte para que se mueva mi amorcito Tócalo un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Tócalo 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 Que suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Para que bailen contentos papá la cumbia del violíncito Para que bailen contentos, papá, la cumbia del violíncito Cáiganle el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres Cáiganle el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas se las revientan Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Y yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos y de tener una también Pero es malo tener dos y de tener una también Señores Y en los timbales Les presento al propietario de Guanaco Swing A Carlos Molina Y creo que se le pasó la mano de ese amor Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas se las revientan Si una se pone rabiosa, si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Y seguimos remando pa' delante Seguimos cantando pa' casino Disfrutando a esta hora de la noche Saluditos especiales para toda esta linda gente Que está disfrutando en Florida esta noche Señores, en este 15 de enero